de nuevo a mi canal lo sé lo sé lo sé he estado perdida si este pues lo importante es que estoy aquí para traerle contenido y el vídeo que quiero hacer hoy es que sea un vídeo como que más relax que no esté como que para hablarle con ustedes pedirle sus opiniones porque quiero ser un poco más activa en mi canal este eso disculpen el cabello no me he tocado las raíces muy bien estoy en proceso de eso disculpen y pues escuchan un poco de ruido en el background pues este las que me siguen mi redes sociales y creo que no la mencionaba tampoco ni en mis redes sociales pero yo traje a mi mamá de puerto rico aquí y a mi papá también son si escuchan ruido pues ellos están por allá aborotado con las nenas y mi esposo y yo dije déjame aprovechar y sentarme a grabar porque si no lo hago nunca lo voy a hacer son si escucha mucho ruido y mucho escándalo en el vídeo de fondo pues es mi familia y bueno si yo espero hacer un vídeo cuando ellos no estén pues eso va a ser nunca eso bueno espero que eso no le moleste y que no me las distraiga mucho y nada yo quiero hacerles como unas compras acumuladas y he utilizado varias cosas y les puedo darle un poco de mi opinión de lo que es de lo que he notado desde que estoy usando estos productos este estuve hay me pica la mano perdón estuve obteniendo la paleta de calvon d la shade and light y se ve así y ya la he utilizado y me encanta bien brutal es la que utilicé hoy para contornearme este y me gusta bastante estoy súper contenta con la paleta yo la tengo en el formato crema pero para serles sincera yo no soy muy buena con productos en crema en mi rostro es es para decirle en en historias cortas es la base y casi ni me la puedo poner bien porque es que yo soy bien desesperada y si veo que no que no me sale como es que bueno eso es lo que pasa quiero enseñarles unas compritas que estuve haciendo a través de mi amiguita jessica santiago le voy a dejar el canal este enlace a su canal aquí en la cajita de información ella vende cosméticos este ustedes pueden hacer su pedido por este por cualquier red social y pues pagan por paypal money orden este como ustedes que puedan creo que si se comunican con ella pues pueden tener como que esté más información de cómo ella esté cómo le pueden pagar a ella yo en lo personal le pagué por paypal y el envío fue súper rápido me lo envió bien empaquetado que fue lo más que me gustó y los productos los he utilizado poco a poco y de verdad que me gustaron un montón son de la marca beauty creation este digo que el único producto que no he utilizado de lo que obtuve de ella fueron estas dos cosas que son las esponjitas como que la beauty blenders no las utilizado trae una grande y una pequeña y la pomada de la ceja este no lo utilizó bien en un paquetito así y pues adentro viene la pomada y viene con su propio pincel su pincel es así y se ve bastante delgadito hola no quiere salir por aquí espérenme espérenme y yo ella me la envió bueno yo la pedí en el número 2 y viene bien tapadita y así se ve se ve un poco oscurita pero yo sé que le puedo sacar luz porque como yo tiendo a hacer mis cejas es que me gusta hacérmelas claritas al empezar de mis cejas y al final me gusta oscurecérmela como que un estilo hombre es como a mí me gusta tener mis cejas eso veremos cómo trabaja eso todavía no lo he probado este este es el iluminador hay es mi teléfono este este es el iluminador que estoy utilizando hoy es poderoso este es en el número 2 también y es como un rosado con palata ay no te cierre no te cierre así y y es bastante pigmentado es un baked ah iluminador como horneado y es de la marca no creo que es beauty creation es de la marca glow glam o italia perdón es de la marca italia que lo dice aquí abajito hay italia y así se ve entonces voy a empezar con lo que tengo aquí este aparatito que es mi salvación donde que me lo compré ya va como tres meses que me lo compré y de verdad que me encanta es como un es un removedor de vellos al instante este yo lo uso para mi bigote y de verdad que trabaja bien cuesta tiene un costo de 20 dólares lo pueden conseguir en cualquier tienda que vendan as seen on tv este este aparatito tiene una tapita es el flawless y tu lo prendes y te lo pasas y no jala los vellos se los remueve bien y a mi me encanta es bien conveniente no tengo que estar usando las cremitas que siempre utilizaba que ya me estaban haciendo daño en esa parte me la tenía súper reseca y yo estaba en desesperación porque yo me pienso remover eso con laser pero le tengo un poquito de miedo porque yo soy miedosa no sé por el momento eso es lo que he estado utilizando y me gusta este estos cuatro productos los obtuve en Marshalls y TJ Maxx y el primero que les voy a mostrar es un primer de la marca Reviva Labs tiene un costo de 6.99 tiene un costo de 6.99 y esto es super super lo obtuve gracias a a como se llama ella Tabata Nicole y son son como unos aceites pero no son aceitosos son como agua de verdad no te dejan la cara nada de aceitosa este son de la marca Measurable Difference y este es de colágeno y retinol y esto es de no sé pronunciar el nombre pero es como un ácido que repara la sequedad de tu piel y mi cara es bastante seca ahora que estamos en este en época de fall e invierno de otoño e invierno pues me me gusta bastante y este es un spray que es hidratante que es de la marca Perlissons que es también de Marshalls y tiene un costo de 2.99 y es un hidratante un spray hidratante para la para el rostro huele súper bueno y de verdad que hace su función me gustaron otra cosa que he obtenido son estos NYX Sleep Tease este lo utilicé hoy y de verdad que me encantó duró bastante obviamente que ya no lo tengo porque ya es súper tarde pero este es en el tono Tentation este es en el tono Beyond Basic que es como un marroncito y este es como un color este como no es rojo pero tampoco es rosado está como perdón como entre medio y es el Fire Dancer y son unos tonos vamos a hacerle swatches son esos 3 el que el que tenga la tienda Ocean's Day cerca de verdad que tienen que visitarla ellos estaban teniendo un 40% en la línea de esta brocha que se llama Most House y el costo era de 3 dólares de cada una pero me salieron en 1.19 creo que fue y son para aplicar sombra y pues nunca está de más tener este como se llaman estas brochas para los para la sombra también tengo todo se me cae todo se me cae bien bonito este me compré de esta de la marca Kiss de la Couture Fonks Mix que se yo como se llaman estas pestañas pero son bastante hermosas ya utilicé una que fue la la Pinch pero esta es la Verdure y pues las otras pero no se las puedo mostrar porque yo soy de las que uso las pestañas y las tiro y las botos y y si también estuve comprando este esta brocha que es una taper brush small brush y a mí me gusta mucho para aplicarme lo que es el iluminador trabaja bastante bien y es súper pequeña entra entra para allá adentro entra ok entró la otra cosa que obtuve fue la paleta de Jacqueline Hill y creo que este es el empaque nuevo porque aquí está con el pelo marrón la otra tenía el pelo rojo entonces el empaque es diferente a las que este tenían antes esta es así y por atrás tiene los los nombres y los colores de la sombra y creo que lo de adentro no cambió creo que se quedó igual lo que fue lo que cambiaron fue el 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 outside packaging para que no se manchara con facilidad todavía no lo he utilizado pero la pienso utilizar si quieren que haga una reseña o que haga un maquillaje utilizando cualquiera de estas cosas solo déjenmelo saber en la cajita de comentarios que yo con mucho gusto se los hago me tienen que decir que quieren ver en el canal porque de verdad a mí eh si no me motivan no sudo idea como que se me va la la como que la inspiración este a sacarle esto del medio rápido me compré una curling iron eh soy un fracaso total la traté me quemé los dedos siento como que no hace su trabajo no sé si tengo que probarla más pero si me quemé los dedos me achichejé todas las puntas de los dedos y estaba 20 dólares en marshals porque yo tengo yo tengo curling irons pero son la pero son la la literal esta es la única iron que yo tengo porque yo no suelo rizarme el pelo pero para el día de san giving yo quería rizarme el pelo y no hice nada porque se me quemaba las puntas de los dedos y pues no esta es la única iron que yo tengo trabaja brutal porque así de chiquita como la ven calienta y deja los rizos bastante bonitos pero yo quería algo más grande y bueno no funcionó también por aquí tengo la paleta de morphe otra es la 350 sé que sacaron la 352 pero este Ulta no la tiene todavía pero compré esta porque era la que yo siempre quería hasta que vi la número 2 pero pues por lo menos tengo esta y es mi tercera paleta de morphe y me gusta bastante las sombras de ello y también obtuve el puri puri el 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 cleanser este famoso de philosophy y les quiero dar un trato este y como ustedes van especial en multa que si yo creo que si van este esto es yo lo tuve hoy lo estas dos cosas la paleta de de morphe la 350 o la 352 y esto yo lo tuve que si pasan por Ulta pues todavía pueden este conseguirlas y esto lo conseguí en Walmart y me gustó se lo juro que la compré nada más por el tono no tengo una esponjita gris y me gustó es de Eco Tools y viene con ese aparatito para tener para ponerla para que se seque y otra por la colección la vi y me gustó y la compré esto se lo compré este fue una de las paletas que le compré a a mi amiguita Jessica que es la beauty creation la sofia y esta bella y esta la utilicé hoy con esta fue que creé el maquillaje y se ve así y de verdad que me recuerda a la 35 o la la 350 de morphe este los colores son similares yo si quieren yo les puedo hacer una un video de reseña utilizando las dos paletas como ustedes quieran solo me dejan saber y yo hago el video y ella tiene los cosméticos bastante bastante económicos o que si quieren pasar por su instagram o su si por facebook también ella esta yo voy a dejar los enlaces de cada cosa en la cajita de descripción para que pasen por su canal si gustan o por sus redes sociales esto fue hace tiempo esto fue cuando Ulta tenía los 21 días de belleza creo que fue entonces me compre la la me compre la mascara de Tarte de Tarte porque tengo la muestra y me gusto tanto que cuando la vi que estaba a 10 dólares fui y la compre y también me compre este la powder de Anastasia que también estaba creo que fue a 11 cuando yo fui y también me conseguí el delineador de It Cosmetics y me lo compre en el tono negro que también lo he utilizado anteriormente y es bastante bueno me gusta este me compre este Bulletproof de Too Faced un delineador en el tono Dirty Bag y esto me lo compre en TJ Maxx por 5 dólares me compre este y también me compre el labial metálico en el color chocolate diamond y es así y este estaba a 5.99 también este fui no se cuando esto fue en Walmart estoy segura y me compre uno de los iluminadores que todavía no tenía que es el Botanic no Blossom Glow y creo que me falta uno pero no es no es tú sabes no me voy a morir por eso oh dear esto fue otra visita que yo y Saúl te hacen como mes y medio si no estoy segura y me estuve comprando la Too Faced Born This Way y la compre en el tono light beige y lo compre en este tono porque mi amiguita Jessica hablo mucho con Jessica pues la voy a enseñar mucho por aquí porque yo siempre voy a donde ella a preguntarle como sugerencia porque pues en su canal si van ella tiene muchas reseñas y da su honesta opinión y se puede ver de lengua que ella es súper honesta yo quería una base de alta cobertura no es que la necesite pero a veces cuando uno sale y uno quiere a veces tú sabes como que un poco extra pues quiero una full coverage so ella me recomendó esta todavía no la he utilizado hoy es el primer día que me maquillo mentira es el segundo día que me maquillé porque el día del pavo me maquillé un poquito nada más pero estoy súper súper contenta porque quiero probarla dice que es de cobertura mediana a completa verremos y también obtuve el polvo de la misma gama este yo soy maniática a mí me gusta sellar la base con de con el polvo de la misma gama pero he escuchado a jeffree star que le encanta este polvo y a otro a otra persona más no me recuerdo pero pues lo tuve me dolió pagar 32 dólares por eso pero vamos a ver si es bueno vamos a ver también conseguí la Naked la Urban Decay Naked Flush y es un highlighter un rubor y un bronceador en una paletita y esto estaba creo que a 12 en Ulta también obtuve el Hoola Bronzer me lo compre me lo compre en el tono normal si en el tono normal yo sentí como que el tono el que es light iba a ser un poco muy claro para mi tono de piel y pues no era lo que yo quería y también me conseguí me compre perdón el el corrector de beca que es el que como que ilumina la área todavía no lo he realizado lo sé que hago y lo otro fue en en Target este me compre la paletita de bronceador de Maybelline que estaba en especial en 5 dólares y fui hoy todavía tienen especial eso si quieren conseguirla vayan esa y me compre el polvito suelto este me encanta ya yo he gastado como 2 y quise comprar uno de respuesta porque me queda pero me queda poquito eso yo voy mucho ahorita lo tengo que admitir tengo una obsesión tengo que parar quiero pero no puedo eso es como que una pelea constante conmigo misma este esto fue donde fue estos son unos delineadores de la marca profusion no sé dónde los conseguí pero son a prueba de agua porque mi línea de agua es bastante llorosa yo necesito este delineadores que no sean fácil que se remuevan por así decir porque el que tengo ahora mismo es de Avon y casi no me queda esto trae 6 delineadores y yo bote mucho de mis delineadores porque pues estaban caducados y tú no quieres ponerte cosas vencidas en los ojos sabes entonces sí sí y tengo más de las máscaras de las máscaras de las pestañas de la marca ¿qué es? tengo estas dos y también me compré la pega que vi un video que era bastante buena muchísimo mejor que la DUO yo uso la DUO y me gusta no tengo nada que decir malo de eso pero que si hay una mejor pues tú sabes esto fue ah yo sé dónde yo me compré eso yo me lo compré en en Five Below ahora me recuerdo porque me lo compré con esto los delineadores de Profusion esto es una paleta de iluminadores y se ve así y yo probé una que estaba en display en Five Below y pigmenta brutal so le quise dar el chance en el Marshalls estaba el polvo amarillo de ELF yo tengo el el normal el original y es bueno so quise probar esto porque tiene tiene el empaque nuevo de ella porque lo más que yo odio es que un polvo se revuelque por todos los lados y pues este tiene la tapita que tú le puedes abrir dispensa lo que quieres vuelve la tapa y no hay tanto show con eso so por eso este me gustan los polvos que son así ponerlo por aquí y ¿dónde fue esto? esto fue somewhere ay esto fue en Ocean's Day también y son dos delineadores a prueba de agua y son de la Outdoor Girl esa marca nunca la había yo escuchado en mi vida pero yo quiero ver esto a ver qué es lo que yo compré bastante negro la fórmula un chin muy seca pero pues quizás es porque es nuevo y los delineadores cuando los pruebas por primera vez son un poco secos también me compré este Finishing Powder en el tono claro porque ustedes saben yo me parezco a Casper de lo blanca que soy pero es así me gusta el empaque es en el tono claro y así y así yo huelo todo este ¿dónde está eso? espérame a ver si está aquí tengo varios productos que son terminados y productos que no voy a volver a utilizar porque son malos pues creo que este va a ser uno de ellos este es el que yo siempre utilizaba para removerme lo que es el área de los del del bigote y no sé si cambiaron algo en la fórmula no sé qué es lo que hicieron porque antes no me irritaba tanto todo así siempre cuando utilizaba esto sentía como que esa parte dormida por así decir como no se sentía normal como que ahora mismo yo me la toco y yo me yo me pasé el aparatito este antes de maquillarme hoy no sé se siente normal esto cuando yo me lo ponía yo sentía como que esa área estaba como dormía como quemada súper reseca no no era una sensación buena y también obtuve tres máscaras son mis máscaras del cabello favorita de verdad que si tú estás en el procedimiento de aclararte el pelo de hacerte highlights bueno de cualquier procedimiento químico en el pelo te las recomiendo son buenísimas y no tienen un costo más de dos dólares o tres dólares es una de mis favoritas quiero que mantengan en cuenta que estos videos yo no los hago con la intención de presumir nada más de compartir con ustedes de darle mi opinión de algunas cosas que sí he utilizado que quizás no me funcionaron bien y ustedes quizás quieren comprarla yo les doy mi opinión siempre tengan en cuenta que mi piel no es igual que la de ustedes quizás lo que no me funciona a mí le funciona a ustedes y lo que le funciona a ustedes no me funciona a mí esta es mi honesta opinión ya que estamos en el tema del cabello yo lo de gracias a la marca de Olaplex porque esa fue de la única manera que yo pude irme a a gracias a Olaplex porque si no se hubieran salido con ese con esos este productos quizás yo no yo estuviese calvado y yo no sé ni como yo tengo cabello en el pelo cabello en el pelo esa pero mi pelo es básicamente blanco lo único que está amarillito y con colores brassy pues son las raíz porque me las aclaré me le di un tonificador me lo me lo me lo me eché un toner y el creo que mi cabello no aclaró lo suficiente para ese tonificador yo tengo que volvérmelo a aclarar la cual no me asusta porque este siempre utilizo estos dos productos donde que se me acabó el Olaplex utilizo estos productos y de verdad que previene que mi pelo se queme este es un éxito de verdad comprenlo si están en el procedimiento de aclararse el pelo de no sé de ir a violeta a rosita a verde a azul que se yo esto es un éxito es de la marca iron y tiene un primer paso y tiene el segundo paso ustedes ustedes pueden chequear este video sobre esto y de verdad que es un éxito total este yo terminé comprando los productos full size porque yo tiendo a retocarme el pelo una vez al mes si estoy vaga no me lo hago por dos meses o tres meses de verdad que es que de verdad que ya el pelo me cansa y a veces me lo quiero pintar de negro pero después pienso que me voy a cansar de negro y voy a querer estar clara y mejor me quedo clara este no tiene un costo más de 3 dólares cada cosa en Sally nada más lo puedes conseguir en la tienda de $1 trajeron la marca ELF y trajeron este blush que es el Seacl Pink yo creo que ya tengo este no, no lo tengo este es más oscuro y es un tono precioso ve que es hermoso por un dólar por un dólar si lo tengo pues se lo voy a dar a mi mamá pero si concho, concho, concho y también trajeron las brochas de ELF yo creo que aquella brocha de ELF también me la compré en la tienda de $1 en $3 pero trajeron esta la Blending Brush la Ultimate Blending Brush y son un éxito total en en Walmart en la marca Flower me compré un lipstick y un lip gloss y si este es el lip gloss y este es el da bien obviamente tiene que hacer tonos este nudes también volví a comprarme la máscara una de mis favoritas y estaba en especial a $4.18 so en Target me compré otra base de de Wet n Wild la que yo tengo es un poco muy rosita me encanta la cobertura me encanta el acabado pero siento que mi rostro se ve rosita so fui y me compré una con más tono este amarillo esta es una Light Medium Light Medium es el Buff Biscuit y le compré una a mi mamá también me gusta tanto que se las recomendé a ella y me compré estos correctores el estaban en estaban en Target en especial a $3.98 y me compré el verde el amarillo y el color peach y me he estado este me he estado ah corregiendo pues mis mis imperfecciones con tonos que de verdad este este para que perdón si escuchan a mi hija es que se lo estoy diciendo ay pero estoy feliz feliz de escuchar todos esos juicios de tener a mi mamá aquí no saben lo feliz que soy de verdad que si sufrí esos dos meses que tuve que esperar para traerla de Puerto Rico aquí saber que no tenía luz y pasando por todas esas cosas innecesarias de verdad que estoy contenta de que esté aquí de verdad que si este hace mucho tiempo cuando salió la paleta prism de Anastasia yo rápido la conseguí y me la compré eso esto lleva tiempo aquí de la marca Beryl Beryl Minerals me compré esto y es un éxito total me encanta me encanta me encanta es así tiene dos polvos que son esos y me encantan ya las he utilizado son súper buenos y se los recomiendo de verdad son súper súper buenos y este yo creo que este es uno de los de los iluminadores nuevos de beca y este es en el tono lilac 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 something es así y es así no lo he utilizado pero lo más que me llamó la atención es de verdad de verdad de verdad que disculpen ella se está bañando de verdad que creo que fue el tiempo mal para grabar pero si no le grabo de verdad disculpenme pero de verdad que se parecen mucho en aquí este tiene más su tono plateado por así decir pero de verdad que son bastante similares si llegasen ser dupes le haré un vídeo sobre esto pero de verdad esto cuesta 38 dólares yo no sé por qué son tan caros los iluminadores de beca pero es que valen la pena de verdad que sí esto es un iluminador nuevo de la marca Makeup Revolution que es así y es un iluminador plateado o blanco mejor perdón mejor dicho como blancuzco por así decir y tiene como una carabela está súper súper linda y tiene como subtonos rositas también como con oro no sé es bien bien este bien diferente a los perdón bien diferente a los a los iluminadores que tú ves por ahí normalmente hay donde está y me compré el baking powder de la marca revolution yo lo tengo en el tono amarillo si no me equivoco y este es en el tono transparente totalmente eso que está bastante bien y de la marca beauty treat me compré dos labiales mate y son en el número 4 y en el número 1 son estos dos tonos que de verdad que me describen a mí completamente porque son tonos que yo suelo a utilizar y por último pero no porque ese último no es importante me conseguí las las brochas de wet and wild la cual estoy bastante molesta porque yo pagué los 30 dólares y una semana y media después estaban a 15 es en serio wet and wild de verdad i was like en serio yo de sangana fui y pagué full price y por último se me iba a pasar me pude comprar y mira 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 ay dios mio de verdad yo quiero hacerle un room tour no room tour mejor dicho pero como que donde yo tengo todo porque esto es un closet normal pero yo arriba lo que tengo son como las sábanas que no estoy utilizando cada vez que la necesito pues abro la bolsa la desinflo y la saco y vuelvo y le chupo el aire con la vacuum y vuelvo es como mi área de poner cosas para allá arriba tú sabes para que no molesten y entonces acá tengo mis carteras de verdad si quieren un room tour déjenme saber pero nada me conseguí este espejo este de la marca Impression Vanity ahí si se puede lograr la vela ahí ajá Impression Vanity y prende hello prende la lucecita y es bien pero bien bright no se nota porque de verdad yo tengo la ring light y tengo dos lámparas aquí al lado y no se va a notar que 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 potencia tiene la luce pero de verdad tú la tocas aquí pum se apaga I love it me encantó me encantó me encantó este y por último lo más les quiero preguntar ustedes yo estoy ya suscrita en la boxy charm ya me han llegado dos cajitas y yo no las he sacado de las cajitas sí sé lo que hay aquí adentro este pero si quieren ver este mi opinión acerca la boxy charm eh le voy a hacer un video de estas son las dos primeras que he recibido ya pronto recibo la del mes de de diciembre perdón y de verdad que estoy bastante satisfecha bastante feliz y contenta por haberme decidido hacerlo porque iba a ser la ipsy bag no es la ipsy bag sí que vale 10 dólares pero es que yo he visto tantos videos que yo pienso que esa esa bolsita no valen los 10 dólares porque siempre están mandando ahm están mandando samples y yo no voy a pagar 10 pesos por samples so preferí pagar doble 21 dólares y recibo mis cajitas con maquillaje de alta gama este maquillaje quizás yo nunca he escuchado de de ellos estoy bien contenta con mis dos cajitas o si quieren ver este estas dos cajitas y si quieren saber mi opinión y si los recomiendo eh si está el video subió antes de este pues le dejo el enlace en la cajita de comentarios y si no pues estén pendientes ahí y suscríbase si no están suscritos para que puedan ver el video y nada saben que las quiero un montón muchas gracias por estar aquí y déjenme sus deditos arriba comentenme y las voy a estar viendo en un próximo video bye